... Docentes de primaria, secundaria y del técnico profesional votaron este miércoles para elegir los consejeros para el Codicen. La jornada fue considerada por la profesora Eliana Ignacio. La votación se está realizando con normalidad. Desde las 8 horas de la mañana ya teníamos compañeros que estaban esperando. El escrutinio comenzó a las 9, pero todo con normalidad. Pudimos entrar los delegados a colocar las listas. Ya vamos a una segunda reposición de las mismas. Por lo tanto, se está teniendo en cuenta que la gente está votando bien, está acompañando, se acerca al sindicato. Había mucha desinformación con respeto a los circuitos donde le correspondía a cada uno. Y es justamente para eso que FENAPE se instaló una mesa con un delegado para estar orientando. Y la verdad que sí, porque los compañeros no estaban muy seguros de cómo deberían de votar. Se está votando por el apellido, está ordenado y mixto. O sea, los compañeros tanto de cualquier subsistema votan tanto en el liceo número 1 como en la escuela número 2 España o 1 Artigas. Los circuitos son mixtos, por lo tanto votamos docentes de UTU, de primaria, de instituto de formación docente y de secundaria. Todos en los mismos circuitos. ¿Aproximadamente cuántos y a su vez cuándo estarán los resultados? Los resultados van a estar en las últimas horas de la tardecita del día de hoy, con más seguridad a las primeras horas de la noche. Y ya tenemos más de un 45% que ya ha ido a votar, o sea que los docentes se movieron tempranito en el día de hoy. ¿Cuántos habilitados aproximadamente? Mirá, tendríamos que ver, porque el problema es que nosotros tuvimos justamente esa dificultad por el tema de que muchos compañeros no estaban en el padrón del departamento. Un caso clarito soy yo, otro la inspectora, por ejemplo, de biología, una compañera. Estamos en padrones de Montevideo de otros departamentos, pero vamos a poder votar observado acá para poder estar trabajando acá. O sea que específicamente no te podría dar el número porque no corresponde. Quedaron ajustes sin hacer.